Hola, qué tal, amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo me encuentro súper bien, muy emocionado, como lo podrá notar, porque ha llegado el momento esperado de los últimos meses y es que me he dado cuenta de la importancia que es para el canal, para el crecimiento del mismo, ir profesionalizándonos. Y es que siguiendo un poco la filosofía de MrBeast, claro que con menos presupuesto, es importante invertir en nuestro canal, invertir en la generación de contenido de mayor calidad y es lo que vamos a tratar de hacer. Como saben, llevo un tiempo subiendo videos al canal y este ha crecido de manera significativa. Y es que en un inicio yo no pensaba dedicarme a subir contenido para YouTube. Fue una historia de manera fortuita y es por eso que el canal lleva mi nombre. Sin embargo, estoy pensando seriamente en hacer muchos cambios al canal, entre ellos quizás un rebranding, quizás tengamos que ponerle otro nombre por ahí. Aunque si bien es cierto que ya muchos me conocen, me interesa muchísimo que en el 2024 este canal siga creciendo. A ver si llegamos en el año que entra a esa tan ansiada meta de los primeros 50 mil suscriptores. Yo espero que sí lo logremos y para ello tenemos que profesionalizarnos día con día. Sé que todos los canales que empezamos pequeños tenemos varias carencias, como es mi caso también, y una de ellas espero subsanarla a partir de este video. Entonces les quiero compartir lo siguiente y es por eso que estoy muy emocionado, hasta tengo las manos así entrelazadas de la emoción, porque les quiero compartir una nueva pieza de hardware que me va a acompañar para realizar videos de mayor calidad en este canal. Y estar más tiempo con ustedes, dedicarles videos donde aparezca su servidor, platicándoles de distintas cosas. De hecho voy a hacer una serie de videos sobre por qué considero que siempre es bueno que comiences en YouTube. Un canal pequeño acerca de tus hobbies, de tus gustos, de aquello que te apasione o de aquello que sepas hacer muy bien y lo compartas con el mundo. Siempre consideraré que nunca es tarde para comenzar, no importa qué año sea, no importa qué nicho tengas, no importa la cantidad, el universo de demás youtubers que existan. Sí considero que si deseas tener un ingreso pasivo, lo hagas cuanto antes. Entonces ya sin más rollo les voy a presentar este componente, el cual ya me tenía emocionado porque la paquetería no llegaba por distintas razones. Viene con otras piezas, pero ya por fin llegó ayer. Entonces déjenme presentarles la pieza de hardware que me va a estar acompañando en el canal para mejorar un aspecto clave de la calidad de los videos a partir de 2024. Les presento este kit fabuloso de micrófono de la marca Yeijian, esta marca estadounidense, o bueno, con sede estadounidense, pero de diseño y manufactura china. Nos trae este hermoso micrófono. Este es un kit que trae tanto el brazo telescópico para ponerlo en el escritorio y tenerlo un poquito cerca de nosotros para las transmisiones o para las grabaciones. Y además trae la base para ponerlo en el escritorio y lo podemos enfocar. Este es un micrófono cardioide. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que una tecnología de recepción de audio por la parte frontal de la construcción del micrófono. Es un micrófono que tiende a enfocarse en los sonidos que recibe de frente y tiende a nulificar los sonidos que recibe por la parte posterior. Esto nos va a ayudar mucho. Considero yo nunca había tenido un micrófono de esta calidad, así que tenía por ahí unos audífonos, los del iPhone, los de chícharo de cable y con esos a veces grababa. Ahorita ustedes están escuchando el audio de la cámara, pero no es el audio como tal. Se grabó esto, lo paso por Adobe Premiere y ahí le aplico algunos filtros para reducir ciertos ruidos, para amplificar y mejorar un poco el tono de voz. Sin embargo, si deseo profesionalizar más este canal, así que al estilo de MrBeast vamos a estar invirtiendo parte de las ganancias que recibimos de YouTube en mejorar nuestros equipos para poderles traer una mejor experiencia auditiva, visual y por supuesto con el mismo objetivo de siempre que lo que aquí te comparto te ahorre tiempo y dinero. Y además le pierdas ese miedo a la tecnología que muchos tenemos. Y es que gran parte de mi público es desde los 23 hasta los 65 años. Así que llego a una parte de la población que no son nativos digitales. De modo que en este video quiero que me acompañes al desempaquetado de este producto y por supuesto que lo vamos a probar. Quiero primeramente... Y ahí va el tren. Eso espero que también nos ayude un poquito porque cada que grabo pasa el tren sí o sí o pasa el señor del fierro viejo o pasa el de los tamales o pasa el del pan. Es muy común en Latinoamérica esta situación. Entonces es complicado entregar los mejores videos. Vamos a ver qué tanto nos ayuda este micrófono que estoy seguro que va a ser muchísimo. Acompáñenme al desempaquetado y posterior revisado del mismo. Aquí está nuestro kit de micrófono para transmisiones o para grabaciones de la marca Yeijian. Esta marca como les decía es estadounidense. Tiene su sede en California. Sin embargo pues los diseños de sus equipos están enfocados al gaming y son producidos en China. Lo cual es absolutamente normal en términos tecnológicos. Todo es hecho allá y esta es la caja. Es una caja de cierto tamaño. Pesa un poquito. Seguramente los componentes son de calidad. Vamos a esperar para abrirlo. Contiene el brazo telescópico que se puede colocar en tu mesa o en tu escritorio para poder acercar, alejar y estar moviendo en el espacio de trabajo o de grabación tu equipo. También viene incluida la base de escritorio que yo les decía. Es un soporte metálico donde descansa el micrófono y lo podemos colocar en el escritorio y estarlo desplazando de manera horizontal. Este filtro que se ve aquí es un filtro de viento. También lo incluye y por supuesto el micrófono cardioide que es lo que yo les mencionaba. El audio se recibe por la parte frontal y por la parte posterior tiende a cancelar lo que recibe. Esto es bastante útil para cuando estamos grabando a manera de primera persona. No tenemos un interlocutor que esté del otro lado. Para esto es útil este tipo de micrófonos. Hay micrófonos para podcast también que tienen recepción de audio de dos vías o incluso más que captan un sonido de 360 grados. Este no. Este nada más capta un sonido en un ángulo de 180 grados. Vamos a ver más adelante parte de esos aspectos técnicos. No me quiero meter mucho ahorita con ello. Únicamente desempaquetarlo, ver qué viene y compartirlo con ustedes. Vamos a abrir la caja. Ah, miren, antes de abrirla, esta es la base que les mencionaba de escritorio. Soy muy emocionado de verdad porque no saben a lo largo de estos años cómo he recibido comentarios. Afortunadamente no negativos, pero sí en el sentido de que el audio necesita mejorar en el canal. Entonces creo yo que esto me va a ayudar muchísimo y espero que en los números también se vaya reflejando. Vamos a ver qué viene. Viene bien empacadito. Bien, aquí tenemos nuestra primera bolsa. Este es el filtro de viento. Se siente muy bien, se adapta perfectamente a la forma que lo pongas y para colocarlo sí es muy suave, pero una vez en su posición se siente muy rígido. Lo podemos mover y es muy, muy flexible, pero una vez que lo dejamos en su posición queda bastante rígido. Me gusta. Este es el filtro de viento, que no es más que un par de telas. Veo que vienen en dos niveles. Hay una aquí frontal, pero hay otra posterior. Son como dos pequeñas mallas, fíjense. Ahí está una y no contacta con la otra. Ahí. Perfecto. Obviamente pues con un ajuste plástico y un tornillo metálico. Esto es metálico. Esta primera pieza se siente bien construida. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Dos stickers. Oigan, qué padre. Buen detalle. Tenemos un sticker blanco con la marca Yejian y tenemos otros dos stickers plateados. Corte de vinil para que podamos colocar en donde deseemos. A manera de promoción del branding. Qué bueno que incluyan esto. Está padre. Se va fidelizando más la marca ya que está enfocada a gamers. Acá tenemos la garantía, lo que es la garantía y un pequeño mensaje de bienvenida de la marca. Acá donde nos felicita, ya saben, por adquirir este producto. Que por cierto, en la página de la marca este producto está en 89 dólares y yo lo compré en menos de 50 aquí en México. No es un kit caro, la verdad. Tenemos un QR para escanear el manual de usuario. Esto de momento no lo vamos a ocupar. Tenemos acá nuestro manual donde vienen las especificaciones técnicas. Ahora sí, aspectos como la sensibilidad del micrófono, la frecuencia de respuesta, la impedancia, en fin, toda la parte técnica. Y tenemos también una parte gráfica donde nos muestra las distintas frecuencias y los espectros en los que incide. También tenemos la respuesta polar del micrófono, es decir, de dónde capta el sonido. Espero que se aprecie. Este se capta de la parte frontal en su mayor medida. Aquello que entre por la parte posterior se anunifique. Tenemos obviamente las características del micrófono, así como su instalación. Vemos que tenemos dos salidas de audífonos. Esto está interesante. Generalmente viene una, pero bueno, en este tenemos dos salidas de audífonos para estar monitoreando el audio. También tenemos los requerimientos de energía. Esto se conecta a través de un USB y con eso es más que suficiente. Algunas indicaciones generales acerca de la distancia. Cómo podemos ajustar el nivel en Mac. Esto también me encanta porque yo voy a grabar muchas veces en la Mac. Si no es que todas. Para no ponerlo aquí en mi escritorio, lo voy a poner en una mesa que tengo enfrente de donde estaba grabando hace un ratito. Y tenía el pendiente de cómo traer el audio hasta mi PC. Pensaba hacer como que una extensión un poco larga de USB. Pero si graba en Mac, perfecto. Desde ahí lo vamos a hacer. Todas las características para ajustar el nivel en Mac y también para ajustar el nivel en Windows. Y todo lo que les mencionaba, pero ahora en español. Entonces, perdón. Aquí está nuestro manual con dos idiomas. Vemos un pequeño pedazo de foamy que sobresale. O sea, esto debería estar como más metido. Vemos aquí un poquito aplastado. De hecho, muy aplastado. No tiene mucha memoria. Va a regresar a su forma. Este primer filtro del micrófono que, bueno, en gustos y quizás en funcionalidades. Yo no sé si lo vaya a usar. A mí realmente me gusta mucho el micrófono. Cómo se ve sin esto. Pero bueno, aquí está. Entonces tenemos este filtro que venía así muy aplastado. Pero no importa. Es a final de cuentas es espuma. Que seguramente, fíjense, no pierde su forma. Y con el tiempo, pues, se va a hacer a la forma donde esté. Entonces, si lo vamos a poner ahí en el micrófono, seguramente va a tomar la forma. No pasa nada. Entonces, aquí está este filtro también. Ahora sí, esta parte que tapaba algo y que estaba como chueca. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos. Esta es la base de escritorio. Wow, es metálica. Pesa. Sin problemas pesa más de... Híjole, hacía cálculo a ojo de buen cubero, dijeran en México. Esto pesa más de un cuarto. O sea, en este pequeño espacio sí se siente concentrado. Fácil, fácil. Yo creo que llega al medio kilo. Tenemos también este poste que viene con cuerda para poderse colocar. Esto va aquí. La pintura está bien. Creo yo que es una pintura decente. Aquí, fíjense, ya lo he colocado a la base. Y esto soportará el micrófono. Está muy sólido, muy sólido, de verdad. Tiene un foamy en la parte posterior para poder sentar perfectamente en donde lo coloquemos. Lo voy a... Al ratito lo voy a mostrar. Fíjense, si lo coloco yo aquí... Y hago cierta fuerza. No lo muevo, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Queda súper pesado. Bien. Entonces, me gusta que sea algo de metal, que esté bien construido, que no sea plástico. Vamos a ir quitando por aquí estos empaques. Vamos a pasarlo de este lado con todas las piezas que ya hemos ido viendo. Vamos a ver. Aquí tenemos el picador. Que va a estar en la mesa o escritorio que ustedes tengan. Vemos que tiene una apertura bastante grande. Más de 5 centímetros, sí tiene. Entonces, si ustedes tienen una mesa gruesa con un tablón, no sé, de una pulgada o más, sin problemas van a poder. Esto, pues muy bien. Tiene su sistema a través de un tornillo de fijación. Esta parte de aquí es suave para no maltratar su mesa. Sin embargo, esta parte de acá abajo, ¿no? Sí convendría ponerle quizás otro foamy para si tú eres de las personas que, como yo, no quiere que sus escritorios o sus mesas se lleguen a marcar con el tiempo. Aquí tenemos otra perilla con un tornillo que es para presionar lo que va aquí. Y que lo que va aquí va a ser el brazo telescópico para este micrófono. Entonces, bien. Esto también está hecho en metal con esta perilla plástica. Por ahí hay algo interesante y me acabo de acordar de algo curioso. Vi en un video a alguien que decía que mucho ojo que con estos tornillos, porque si los rompes no los vuelves a encontrar en ninguna parte. Créanme que sí, son tornillos de una cuerda pues fina. Ni siquiera es una cuerda milimétrica muy especializada. Cualquier tornillo, si lo llevas a romper o a perder, no te preocupes. Únicamente se trata de buscar ahí entre tus tornillos, entre ir a la ferretería. Digo, en el peor de los casos, ir a una ferretería, llevar la medida y con eso te van a dar un tornillo que se ajuste perfectamente. Así que no, de verdad, no se preocupen. No son piezas muy especializadas. De hecho, quizás solamente que fueran de alguna marca pues muy premium, quizás como el Gato o Shure o alguna pieza que manejar otro tipo de tornillos. Pero esto realmente es muy estándar, muy sencillo de conseguir. Igual si pierdes este. En fin, quería mencionarlo porque en otro video por ahí lo vi acerca de que no fueras a perder ningún tornillo porque después ya no los ibas a poder conseguir. Tenemos un cable USB-C, este micrófono es USB-C, muy bien, USB para poder conectar a nuestra PC o a nuestra Mac. Vamos a ver la extensión. Es un cable largo, mide 1.80, así que es buena distancia. La calidad es buena, es un cable pues que se siente bien construido. 1.8 metros, muy bien, buena longitud. Vamos a ver qué más viene. A continuación vamos a sacar el brazo. Ok, este sí no pesa. Para que vean, este sí está muy, muy portátil. Este es el pivote que entra ahí donde les mencionaba que iba el tornillo que decían por ahí que no fueran a perder. Oigan, muy bien, eh. Del mismo modo, para moverlo a una posición es muy suave. Y una vez en la posición sí se siente rígido. Aparte trae para ajustar, o sea, obviamente podemos ajustar esa tensión. De hecho, ni venía tan justo y se siente súper bien. Ahí, digamos, lo colocamos y ponemos esto. Y apretamos esto y queda fijo. Creo yo que cumple. Trae aquí por aquí el branding de Yejen. La verdad, creo que esta pieza cumple. No es tan larga la pieza. Ya lo veremos en un cuadro más amplio. Y ahora que lo tenga en la mesa se los voy a mostrar. No es muy larga, eh, la extensión. No, no hay queja. Aquí en esta parte, pues, también podemos ajustar esta otra pieza. Oh, que se sale. Por cierto. Aquí la podemos reintroducir. Volver a ajustar. Y aquí vemos una pequeña cuerda. En esta cuerda, obviamente, estoy pensando que entra nuestro micrófono. Vamos a bajar este por completo hasta que quede hasta aquí. Ajustamos de nuevo. Vamos a ajustar firme. Muy bien. Y después, pues, si permanece algún movimiento, esta otra cuerda nos va a permitir poner aquí nuestro micrófono. Les comento, no se ve muy grande, pero ya lo veremos en funcionamiento. Yo creo que nos va a servir muy bien. Creo que va a cumplir perfecto independientemente de cuál sea la longitud. Creo que sí se acerca perfecto a nosotros. Seguramente, para un escritorio chico, esto está fabuloso. Para una mesa, que va a ser mi caso, también va a estar muy bien. Para un escritorio más grande, quizás sí se necesite un brazo telescópico más grande. Pero para esto creo que súper cumple. Muy bien. Voy a seguir con la parte más importante de este desempaquetado. Vénganse. Ay, aquí viene lo más emocionante. Ay, 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 qué bonito. Y aquí está nuestro protagonista de este día. Guau, bien. Se ve bien. Se siente bien. Pesa. Y yo siempre he dicho que todo lo que pesa es de buena calidad o tiene buenos materiales de construcción. Esta es una... Muy bien. El botón de mute funciona a presión. Este es para mutear el micrófono. Con esto lo muteamos. Y con esto tenemos nuestra ganancia. Aquí podemos ajustar la ganancia. Aquí podemos ajustar el volumen. Este de la ganancia. Este de la ganancia. Sí se siente como una serie de pasos. Cada que lo movemos se siente un brinco, como un engranaje. Y este de volumen no. Este es muy suave. Y no se siente ninguna resistencia. Este es muy, muy suavecito. Vienen pues en negro con detalles en verde. A los lados también tenemos estas perillas metálicas que se pueden ajustar para poderlo dejar en cierta posición. Muy bien. También se ve que respeta. Obviamente por el peso. Pues tenemos que ajustarlas bien. No vienen muy apretadas. Se pueden apretar aún más. Perfecto. Y vamos a ver. Vamos a quitar una. Para desmentir aquello de que no, no se pueden conseguir. Este tipo de cuerdas se parece mucho a los de las PCs. Y saben a cuál es idéntico a los que van en las tapas posteriores de los gabinetes. Entonces nada de que no se pueda conseguir. O que si las pierdes. O que si las dañas. Nada. Son cuerdas muy estándares. Entonces aquí está nuestro protagonista. Se siente bien construido. Está en metal. Pesa bastante como ya lo mencionaba. Y aquí en la parte inferior está esta rosca. Que es la que va a entrar. Ya sea en la base de escritorio que voy a mostrar a continuación. De esta manera. Pues obviamente girándolo. Quedando de esta manera. Entonces aquí ya ustedes lo pueden colocar con la parte frontal hacia ustedes para que reciba su voz. Esto por lo que respecta a la base. Sin embargo también podemos hacer lo mismo con el brazo telescópico a través de esta. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este desempaquetado de este hermoso, de verdad hermoso micrófono de la marca Yeyan. El modelo es el Agile NL. Les recuerdo que en tiendas locales lo deben de conseguir ustedes por menos de 50 dólares. Menos de mil pesos. A nosotros nos costó un aproximado de 800 pesos. Así que nada, no vayan a pagar lo que está en la página porque en la página sí se me hizo muy caro, 89 dólares. Quizás ese sea el precio para el mercado de Estados Unidos. Pero aquí en nuestro país está en mejores costos. Esto es algo a destacar por parte de la marca. En un próximo video estaremos hablando acerca de la calidad del audio y cómo es que nos va a ayudar a mejorar nuestro canal y nuestro contenido. Así que sin más por el momento te mando un fuerte abrazo y deseo que este video haya sido muy informativo, que te haya sido de utilidad para tomar alguna decisión de compra. Y si fue así, te invito a que me regales un like y te suscribas al canal. De esa manera me vas a estar ayudando mucho a continuar creciendo y alcanzar esa meta que te mencionaba al principio de los 50 mil suscriptores para el 2024. Por mi parte eso es todo y deseo que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.